El 5 de agosto de 1966, la visión y el sentido gremial de José Chepino Gervasi dieron origen al Instituto de Previsión Social del Periodista, IPSP, organización sin fines de lucro con el propósito de satisfacer el bienestar y protección social de sus afiliados. Gervasi concibe esta forma de hacer civismo que lo convertiría en el primer presidente de la institución y su mayor asesor de por vida. Le siguieron en la presidencia los también periodistas Luis Guevara Manosalva, Jaime Alcina, Daniel Perdomo, Alirroja Sáñez, Juan Antonio Aldazoro, Fernando Delgado, Rosana Ordoñez y Miriam Tibisay-Wendenhagen. Los primeros años gozaron de la bonanza del país en los 60 y 70. Una muestra es la construcción y puesta en servicio del edificio Casa Vacacional del Periodista en Naíhuatá. Otro fue la Cena Anual de la Prensa, evento que hasta los 90 reunía a más de 400 personas en el Hotel Caracas Hilton. Asistían líderes de la política, la economía y la cultura. Con las ganancias de las entradas, el instituto reforzaba sus recursos. En sus inicios, el IPSP ofreció préstamos personales, entrega de juguetes y útiles escolares y servicios médicos del Seguro Social, que funcionaban en los 70 en la sede del edificio del CNP. En esa época, muchos recuerdan a Gustavo Aguirre, incansable gerente del IPSP. A finales de la primera década del siglo XXI, el instituto es un reflejo del país, con sus propios altibajos. En el año 2008, Fernando Delgado es electo presidente del directorio ejecutivo. Su tarea comenzó por un balance de los bienes y vislumbrar lo que había que hacer, organizar documentos y procesos, así como reestructurar el recurso humano. Así se incorpora a la gerencia de la periodista Argélida Gómez, quien impondría un eficiente estilo administrativo. La siguiente gestión correspondió a Rosana Ordoñez, cuyo afán por el gremio se distingue por la creación del Fondo de Ayudas Médicas, que hoy lleva su nombre, y la actualización de los montos en las ayudas anuales a los periodistas mayores y sus viudas. La directiva que presidió actualizó los estatutos de la institución. Continuando la labor de Fernando Delgado, avanzó a una profunda reestructuración, que culminó en julio del 2015, con nuevos estatutos legales. La reforma aprobada abrió el camino para dotar al IPSP de una estructura moderna, al servicio de los periodistas, de acuerdo a la realidad del país y del gremio. Entre otros artículos destacan las figuras del director de delegados regionales, elegido para formar parte del directorio ejecutivo y la del delegado regional en cada una de las 26 seccionales. En 2015, una nueva directiva con Mediativisa y Bendejaque como presidente, definió la misión del IPSP. Gestionar el bienestar y el mejoramiento de la condición humana de sus afiliados, con la visión de ser una organización de previsión social sostenible, que atienda con eficiencia a los agremiados. Al pasar los años, el equipo directivo, conformado ahora por Jesús Darío Porra, director de finanzas, Luis Omar Espaillat, suplente, Pilar Guerra, directora de delegados regionales, Ivonne Andara, Germán Alirio Luna y Adel Arlette Dangladesh como representantes del Colegio Nacional de Periodistas, y Elio García, la gerencia general, continuaron con los objetivos estratégicos definidos al inicio de la gestión. Entre sus logros están las finanzas en verde, la instalación del consultorio odontológico Argélida Gómez, inversiones en el mantenimiento del edificio sede del CNP, el avalúo de propiedades y el desarrollo de una imagen gráfica coherente en la web y en las redes sociales. Cada año, la institución actualiza las ofertas de valor en seguros de salud y mantiene pólizas que se renuevan con características especiales. En el año 2020, una encuesta entre los usuarios reflejó el 95% de satisfacción en los servicios prestados por el IPSP, la empresa de corretaje y la aseguradora seleccionada durante cinco años consecutivos. En su 55 aniversario, el IPSP relanzó su carnet para que los afiliados disfruten de convenios institucionales. Los agremiados obtienen descuentos en consultas especializadas en nutrición, en el consultorio odontológico del IPSP, en el Instituto Venezolano de Ultrasonido en Medicina y en el gimnasio ubicado en el edificio del CNP. Entre los acuerdos destacan el de la Cruz Roja de Venezuela y la Sociedad Venezolana Anticancerosa. El arte y la fotografía son parte de esta institución. A partir del 50 aniversario ha realizado cuatro ediciones de la serie Artistas Plásticos por los Periodistas Venezolanos, conformada por una subasta presencial y cuatro exposiciones de arte entre Caracas, Miami, Nueva York y Madrid. Esta iniciativa se convirtió en un motor cultural activado con estatus internacional. Los recursos recabados significaron aportes al Fondo de Ayudas Médicas y al funcionamiento de la unidad odontológica del IPSP. En 2017, el Espacio Arte y Formación, en la propia sede del IPSP, asumió la tendencia a mostrar el arte de la fotografía, con la exposición El extraño mundo de Chernobyl, fotografías de Enrique Moya. En 2018, con la muestra Dedo Índice, vivencias y reflexiones. En 2019, con la exposición ¿Qué significa ser caraqueño? Segunda edición. En 2020, realizó dos concursos fotográficos virtuales. Uno en junio, por el Día Nacional del Periodista, y otro a finales de año, rescata de fotografías de la actividad gremial. El mismo 2020, realizó la primera subasta virtual profondo del IPSP, cuatro maestros del arte mundial, con obras de Carlos Cruz Díez, Jesús Soto, Juvenal Ravelo y Osvaldo Vigas. En el 2021, como aliado de Comunifil Producciones, el IPSP se unió a la tercera edición del concurso fotográfico ¿Qué significa ser caraqueño? Y este año, con motivo del Día de la Mujer, participó con el CNP Caracas en la organización del coloquio y exposición en homenaje a la dama del deporte. Florizaba, ante todo mujer. Consultada sobre los próximos años, Miriam Tibisay Vendenjaque, asegura que estamos en un momento clave para la unión del gremio. Estamos en un momento clave para continuar el propósito que se plantearon nuestros fundadores, satisfacer el bienestar y la protección social de los afiliados. La invitación es a las nuevas generaciones, para que se incorporen a las causas gremiales. Es el momento de la solidaridad y la unión con los colegas. El periodista está acostumbrado a ver las necesidades de los otros. Es como parte del oficio. Ahora es el momento de colaborar con nosotros mismos y sentir que es más estimulante dar que recibir. Con una mirada amplia, el IPSP creó un capítulo internacional, bajo el nombre de IPSP Venezuelan Journalist Association. Una organización internacional creada para ofrecer servicios de bienestar social a periodistas venezolanos en todo el mundo. Inspirada en la experiencia adquirida en más de cinco décadas, la nueva instancia apenas comienza su camino. Queda entonces darle una impronta similar a la de su antecesora, para que cuente una activa gestión gremial, como la comenzada en 1966 con los fundadores del IPSP. Gracias por ver el video.